¿Qué cree que no se va a vacunar? La verdad es que mucha gente se va a vacunar a otros municipios Por la facilidad Desde que estaban en la Paseo, en la Piedad, donde tienen gente que se vacunaron Pues amigas, amigos, buenas tardes Estamos constituidos aquí en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica Número 9 Y pues acompañando a nuestro presidente municipal, el doctor Juan José García López Que pues viene, viene a la aplicación de la vacuna anti-COVID En estos momentos, el primer edil penjamense Pues cubriendo, cubriendo los requisitos de documentación Para hacerse acreedor a la aplicación de la vacuna anti-COVID ¿Qué es lo que padezco? A más de tres años es lo que padezco Yo creo que para eso ya no tenemos que ir No, es que el buen amor Exacto ¿Usted nos envió la comida? Sí Muchísimas gracias 61 años de edad Es lo que guarda nuestro primer edil Por lo tanto, es acreedor a esta vacuna 32161,029,600,629,620 Sano 10,162,601,600 libre Sano 10,164,6222,601,000 luchas, Gracias por ver el video. Pues un gusto, amigas y amigos, estar transmitiendo para todas y todos ustedes las últimas horas de esta tercera jornada de la vacuna anti-COVID aquí en el municipio de Pénjamo. Aprovechando para todas las personas que cumplen 60 años en este mismo año para que se vengan. Hay mucha vacuna todavía, de favor. Claro que sí, ya lo escucharon ustedes, amigas y amigos. La invitación está extensiva, extensiva para que vengan y se apliquen la vacuna. Todavía quedan algunas horas. En el diciembre de cumplan 60 años alcanzan vacunas. Así es, así es, así es. Vénganse, amigas, amigos, aprovechen. Hay que recordar que con la aplicación de esta vacuna, pues inicia lo que es la inmunidad contra la pandemia, contra el COVID-19. Señora Margarita Pichardo, aquí puede venir a las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 9. A la ETA, hombre, como la conocemos. Véngase, véngase. Alcanza bien todavía. Tráigase su CUR y su credencial de lector. Y con eso accede usted al beneficio de la vacuna anti-COVID. Quiero recalcarlo, amigas y amigos. Esta vacuna, pues su aplicación ni molestia siquiera causa. Yo me la apliqué hace cosa de dos horas. Y pues, caray, con mucha satisfacción. No siento ninguna molestia. Me siento perfectamente bien. Vamos, invitados cordial y afectuosamente de nueva cuenta a que vengan y se apliquen esta vacuna. Ya en estos momentos, nuestro alcalde, pues, acompañado de otras personas, se dirigen a el sitio en que, pues, serán atendidos y les será colocada la vacuna. Volvemos a hacerles una atenta y cordial invitación, amigas y amigos, a que los adultos mayores que no hayan todavía sido objeto de esta vacuna, vengan. Vengan y con todo gusto, con toda atención, pues, se les estará aplicando esta dosis. Ya el primer edil, pues, preparándose, preparándose para la aplicación de su vacuna. Y desde luego, pues, muy respetuoso el señor del turno que le toca. Es de destacar, amigas y amigos, que en todos los módulos en que se ha estado aplicando esta vacuna, se ha estado recibiendo una atención de lujo, una atención de primera. Todas y cada una de las personas que han estado participando en esta jornada, desde el día de antier, ayer y hoy, pues, un personal dotado de alta calidad humana, que, pues, atienden, atienden a quienes vienen con todo esmero, con toda atención y amabilidad. Gracias por ver el video. Fíjense ustedes que hace rato, por ahí, en lo que es el módulo del Club de Leones, nos comentaban, nos comentaban que, pues, había todavía una buena cantidad de vacunas disponibles para quienes, pues, así lo deseen venir a aplicárselas. Había inclusive un dejo de cierta melancolía, de cierta, hasta tristeza entre el personal, porque decían que, pues, no estaban viniendo nuestros adultos mayores a la vacuna. Lo que sucede, amigas y amigos, que muchas personas, muchos adultos mayores, fueron, fueron a vacunarse a otras ciudades, a otros municipios. Tan solo, tan solo el domingo que arrancó en la ciudad de Abasolo, en el municipio de Abasolo, pudimos nosotros apreciar a bastantes penjamenses, hombres y mujeres, que fueron a aquella ciudad a aplicarse la vacuna. Anteriormente, pues, también, pues, también, en lo que es otros municipios como Cuerámaro, Guanímaro, Irapuato, hubo gente que, inclusive, fue hasta León, a la ciudad capital, a Guanajuato, todos vecinos de aquí, de Pénjamo, pues, tuvieron a lo mejor el deseo y la oportunidad de acudir a aquellas ciudades, a que se les aplicara la vacuna anticovid. A ello, a ello obedece, en buena medida también, que, pues, vayan a quedar un buen número de vacunas aquí en el municipio de Pénjamo. Déjenme decirles que, inclusive, en entrevista directa con el doctor Juan José García López, allá en el Hospital General, donde estuvo presente también el director de la institución, el doctor Benjamín Flores, y estuvo presente también el jefe de la jurisdicción sanitaria 6, ellos mismos expusieron que había vacunas suficientes para el municipio de Pénjamo y que, inclusive, hasta con un poco de exceso. Pues, ahora vemos y comprobamos que lo que declararon en aquella ocasión estos funcionarios, pues, era auténtico y de que, pues, efectivamente había vacunas de sobra. Ya aquí nuestro presidente municipal, pasando al siguiente módulo. Y hasta ahorita, hasta donde vamos, ¿cómo se siente, mi jefe? Contento, ya me voy a poner la vacuna, ya más confiado voy a estar. Muy, muy contento. Y invitaros a todos. Todos, todavía hay personas que no han acudido a vacunarse, que se están dejando llevar por la idea de que no es buena la vacunación. No tenemos otra opción. Debemos de vacunarnos. La única esperanza de que nos vaya mejor en esta pandemia es con la vacuna. Todos vamos a vacunarnos el día de hoy. Y recuerden, 60 años cumplidos, al 31 de diciembre del 21, pueden venir a vacunarse. Entonces, todavía hay un gran segmento de personas que pueden venir a vacunarse. Amigas, amigos, conjuntamente con mi presidente municipal, su servidor, Camarillo, les hace la más atenta y cordial de las invitaciones a que vengan y aprovechen esta oportunidad de vida. Quiero comentarles que las tres entidades de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, están participando de una manera superactiva en todo este proceso de aplicación de la vacuna anticovid. Y desde luego, cordialmente invitados a que vengan a generar vida. Si el doctor y su servidor nos vacunamos, nos cuidamos a ustedes. Ahí estoy. Vénganse, vénganse, amigas, amigos, todavía alcanzamos. Doctor, yo quisiera, si no es mucha la molestia, que nos explicara un poquito el por qué, el por qué muchos adultos mayores ya no están viniendo a vacunarse. Debemos de aprovechar la esperanza y la oportunidad de vida que tenemos con la vacuna. Todavía el día de hoy yo recibí comentarios de personas adultas mayores que tenían miedo a vacunarse. Yo les decía, la vacuna no va a evitar que nos dé la enfermedad, pero no nos va a dar grave, nos va a dar de una manera leve como si fuéramos personas jóvenes. Entonces, tenemos esa oportunidad de vida. Así es de que los invito. No dejemos de vacunarnos. Todavía hay tiempo. Todos ustedes que no han acudido a la vacuna, vengan. Ahorita ya no pierden tiempo, ya no hacen filas. Llegan directos, en cinco minutos tienen la vacuna. Vengan, vacúnense, dense a ustedes mismos la oportunidad y la esperanza de una buena vida. Muchísimas gracias, doctor. Y pues vamos a estar aquí, amigas, amigos, acompañando a nuestro primer edil. Y que ustedes observen que está participativo y desde luego, pues, puesto, presto y dispuesto a la aplicación de esta vacuna. Y vuelvo a reiterarles, amigas, amigos, por aquí el personal de salud me hacía hincapié en que las personas que fueron a otros municipios a aplicarse la vacuna, la segunda dosis tendrán que acudir de nueva cuenta a aquellos municipios. ¿A qué obedece esto? Obedece a que en los municipios del estado de Guanajuato en que se ha aplicado ya esta campaña, ha sido diferente el laboratorio que producen las vacunas. Aquí en Pénjamo Payser orgullosamente está siendo el portador de estas vacunas. En otros municipios pues fueron otros laboratorios. De ahí la debida importancia de que la gran cantidad, la enorme cantidad de personas que fueron a otros municipios a recibir su dosis, pues, que también en la segunda aplicación van a tener que ir hasta por allá. Llevamos exactamente diez minutitos y fíjense, en diez minutitos ya nuestro alcalde está ya casi listo para recibir la aplicación de su vacuna. Creo que es momento, amigas y amigos, de emitir un reconocimiento a todas las y los brigadistas que conforman estas jornadas de vacunación aquí en el municipio de Pénjamo. Nuestros respetos para los elementos de la Guardia Nacional que atinadamente han estado pues dirigiendo el orden, han estado dirigiendo también el cuidado tanto de las vacunas como de todos los enseres que las acompañan y brindándole atención también a todas las personas que están viniendo. Nuestro reconocimiento desde luego a esos ángeles con alas que son los integrantes y las integrantes del sector salud tanto enfermeras como médicos y observo observo pues personal de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato adscritos a lo que es la jurisdicción sanitaria número 6 observo también pues a enfermeras de por aquí de tanto del CESA como del Hospital General estaba observando también a personal de Academia Pénjamo la Escuela Auxiliar de Enfermería que está también muy activa en estas jornadas las hemos podido ver a estas chicas estudiantes en los diferentes centros donde se está aplicando la vacuna nuestro reconocimiento nuestras felicitaciones para todas estas gentes que han hecho posible que la jornada de vacunación en Pénjamo sea todo un éxito sí por aquí les estamos dando respuesta a todas las personas amable auditorio que nos están haciendo preguntas por ahí sí es del mes de diciembre sí mire le contesto también todo esto es una estrategia bien organizada desde por parte de las autoridades sanitarias no no son las personas que están a cargo aquí de de la jornada de vacunación no es nuestro presidente municipal no es nuestro gobernador del estado no es nuestro presidente de la república quienes están determinando los pasos que hay que seguir y a quienes se les va a aplicar esto es amigas amigos pues cosa cosa de una estrategia nacional que se ha implementado si no de ningún modo queda capricho de pues de ninguna persona el determinar de qué a qué edades se están aplicando en qué zonas no forma parte reitero de una estrategia nacional y atentos a ello amigas amigos pues nosotros como ciudadanos debemos de ser mucho muy respetuosos demasiado respetuosos pues de ahora sí la logística la logística que se se esté tomando en cuanto hace a los pasos que hay que seguir pues para para poder en un momento dado a aplicarse la basura la vacuna perdón por aquí el doctor cesario islas miranda nos dice que es solo los que tienen 59 años y cumplen 60 años hasta diciembre a usted le toca la siguiente etapa que inicia creo la tercera semana de abril él está contestando también a nuestro auditorio muchísimas gracias doctor cesario islas por estar apoyando por estar apoyando esta jornada de vacunación pues orientando orientando a las personas y y vuelvo a reiterarlo estamos constituidos aquí en lo que es el auditorio de la escuela secundaria técnica número 9 la ETA como la conocemos hombre y déjenme decirles amigas amigos es una tardecita calurosa hace calor pero se siente se siente un viento un aire fresco de salud el hecho de estar en lo que es pues este espacio en que se está aplicando la vacuna anti-covid nos hace percibir un aire una brisa fresquísima de salud en eso consiste amigas amigos la vacuna anti-covid en una brisa en un aire fresco fresco de salud pues ya le toca el turno a nuestro alcalde ahora sí doctor a ver qué se siente cuando usted inyecta los pacientes órale una sopa de su propio chocolate aunque siga hay que bromear al alcalde para que usted dé buen humor hombre que no llevaba prisa en ponérmela bueno yo no llevo prisa pero sí me la debo de poner después del truto del covid cómo no me la voy a poner ahí va vacunado contra el covid el ciudadano presidente municipal de pénjamo nuestro buen amigo el doctor juan josé garcía lópez pues amigas amigos hasta aquí no sin antes recordarles que es necesario es necesario que vengan y se apliquen la vacuna anti-covid vuelvo a hacerles la invitación se las reitero para que vengan vengan a cualquiera de los módulos en que pues se está aplicando esta vacuna recuerdenlo si ustedes se cuidan nos cuidan a los demás si yo me cuido cuido a los demás enhorabuena reportando para el grupo periodístico suroeste de guanajuato su servidor y amigo camarillo